Como parte de los esfuerzos para mejorar la seguridad y las condiciones de los niños que se desplazan desde sus hogares hacia establecimientos educacionales y profundizar la educación vial en alumnos y apoderados, es que el Ceremi de Transporte y la Comisión Nacional de Tránsito iniciaron esta campaña orientada principalmente al transporte escolar. Estamos haciendo esta campaña justamente con el transporte escolar y con los niños para que aprendan desde muy pequeñitos y también ayuden a concientizar a sus padres de que es necesario para mantener la medida de seguridad que lo utilicen cuando se suban al transporte escolar, que aprendan, que se incentiven entre compañeros para poder así evitar cualquier accidente, cualquier resultado fatal. De esta manera se concreta este plan especial de educación para el uso del cinturón de seguridad, con el fin de prevenir cualquier accidente con consecuencias lamentables, ya que la primera causa de muerte de niños entre 1 y 14 años son los accidentes de tránsito. Si no te ponen el cinturón, te voy a pagar contra un asiento. Porque si uno no se pone el cinturón, va desegurado y le puede pasar cualquier cosa en un accidente. En la Araucanía son 1.713 los vehículos de transporte escolar inscritos que deben cumplir con una serie de requisitos como revisión técnica dos veces al año, respetar la capacidad máxima de ocupantes y contar con cinturón de seguridad para cada uno de ellos, así como sillas infantiles según se requiera, entre otros. El principal llamado que nosotros hacemos es el aporte que ellos nos pueden hacer para mantener la seguridad de los niños dentro del minibus, en el cual ellos tienen que enseñar desde muy pequeños a usar el cinturón de seguridad, a que no se lo saquen, aun cuando los compañeritos incentivan a retirarlo, ellos no lo hagan. Nosotros necesitamos esa ayuda de parte de los padres para poder mantenerlos en seguridad dentro del minibus. Sin duda esta medida es necesaria para difundir el uso de este importante elemento de seguridad, ya que en caso de sufrir un accidente de tránsito, con solo un clic se puede salvar una vida, en especial la de nuestros niños.